...a los medios, a los sponsors, a todas las personas, jugadores y jugadoras que han sido miembros de las familias de Argentina de Tenis, defendiendo nuestros colores, a las campeonas más 80 que están allá, un aplauso a Roby Gatica también, al campeón, a Pablo Ceruti que también salió campeón recientemente y agradecerle a todos por la presencia, por estar acá acompañando en la despedida del equipo argentino tenemos confianza de que vamos a tener una excelente Copa Evi, confiamos mucho en nuestro equipo, en Gastón en los jugadores, en el cuerpo técnico, ya estamos trabajando mucho este año para cambiar varias cosas y aspectos de la ciudad de Argentina de Tenis, sabemos que no es fácil por toda la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero siempre apostando en mejorar y que el tenis crezca así que bueno, nuevamente, muy agradecido por la presencia de todos ustedes y muchas gracias Agustín, gracias a todos por venir es un día muy especial hoy, es la despedida del equipo argentino a la Copa Evi así que agradecer a todos los sponsors que hacen posible que la asociación pueda funcionar el día a día con tantas áreas, tanta gente trabajando y bueno, también agradecer a los jugadores, a todo el equipo argentino que se tomó el día hoy para venir a hacer notas, a sacarse fotos a disfrutar de lo que es una linda despedida de un gran equipo de seres humanos que va a ir a competir a Madrid con este formato nuevo de Copa Davis agradecer también a los chicos que están acá presentes Facu Arguello, Cerúndulo, Fede Coria y Andreossi, Pido que están compitiendo por el mundo y nos representan también son jugadores jóvenes de otras camadas que hoy les tocó estar afuera del equipo argentino pero están acá acompañándonos y vinieron a dar una clínica con toda la gente que invitaron a los sponsors pero bueno, no quiero aburrirlos Agustín dijo todo lo que teníamos que decir como asociación y estamos muy agradecidos de todo esto que... de todo este cambio que está sucediendo pero también vamos a informar algo muy lindo que se ha gestionado con este grupo con los jugadores y con los capitanes y con la asociación que es crear un fondo que ahora lo va a explicar el capitán Gastón Gaudio donde los jugadores van a aportar un porcentaje de su dinero para el desarrollo del tenis y quiero que el gato lo cuente, por favor está buenísimo y hace que se pueda luchar los tres puntos que sea un equipo sólido y se pueda luchar tanto el single 1 como el single 2 y un doble que como decías, ya está armado y eso hace que le dé cierto peso e importancia a ese punto Bueno, como dijo Horacio también y Diego, los tres puntos son importantes poder jugar junto a Horacio que jugamos gran parte de este año nos sentimos muy bien nos fuimos conociendo como pareja y la verdad que agarramos buenas químicas creo que eso es importante para tener en un equipo una pareja que ya se conoce durante el circuito jugar juntos creo que eso es un plus que tiene este equipo Por mi parte no, no siento una carga extra creo que cada uno cuando va compitiendo también a lo largo del año se va ganando ciertas consideraciones o va compitiendo contra rivales y partidos importantes que pueden asimilarse obviamente a los que voy a jugar en Copa Davis y creo que esos son los mejores entrenamientos que puedo tener en el año para después llegar a la Copa Davis y jugar al cien por cien es muy lindo poder representar al país y siendo el uno del equipo en este caso pero si me da una presión extra no creo porque justamente ahora creo que la Copa Davis con esos tres puntos reparte y le da mucha importancia a cada punto así que creo que al ser en equipo todo va a tener una importancia muy alta Es algo muy positivo como dijo Gastón porque todos se van a sentir parte del equipo todos van a estar pendientes del resultado de los chicos digamos es lo lógico yo creo que para ahí en el tenis no pasaba y por eso quisimos hacer este cambio radical haciendo partícipe a los jugadores que yo creo que ellos también son parte de todo esto y que todos se sientan parte yo creo que tenemos que cambiar un poco eso que el tenis sea una gran familia y que no sea de unos pocos o solamente el equipo que vaya a jugar en Copa Davis gracias